hola amigos siendo lunes esta mañana bueno pues nos ha llegado una actualización y la verdad que era esperada para el día de mañana como ya sabéis los martes suele ser el día escogido sin embargo parece que al coincidir con el estreno del juego para la plataforma de pc pues han decidido adelantarla y bueno la verdad que me han recibido con eso bueno podemos disfrutarla desde el mismo día lunes y bueno no tenemos que esperar el día de mañana y nada como ya sabéis con cada actualización de contenido nos llega un nuevo fugitivo legendario en este caso se trata de una mujer llamada ita doyler a la cual buscan por una serie de robos tanto a trenes como a dirigencia si vamos avanzando para la página de nejuay bueno aquí tendríamos lo que es el tráiler de presentación de esta fugitiva y si avanzamos un poquito más bueno pues aquí nos hacen una pequeña introducción en las que nos comentan pues bueno que esta mujer antes conocida como madame la perlé la cual trabajaba como proseneta para las mujeres de la noche tanto madame parlé como su banda de mujeres imaginadas pues bueno han decidido reinventarse y han pasado a convertirse en bandolera dedicándose pues bueno como comentaba a realizar saltos tanto a trenes como a diligencia por lo visto hay un hombre llamado corwall el cual está harto de que lo roben y ha ideado un plan para capturar tanto a doyle como bueno a su banda de mujeres a las cuales bueno pues describen como una banda extremadamente peligrosa el objetivo es bueno capturar esta mujer con vida por lo visto parece que es bastante importante con lo cual es una emisión encomendada bueno para aquellos que se recompensan más expertos que tengan una cualificación más alta ya que como decía pues bueno es importante entregarla con vida si ya te lo haré importante pues bueno por lo visto en esta ocasión pues lo es aún más y nada amigos pues bueno esperemos que realmente sea una banda extremadamente peligrosa y que tengamos diversión para rato vamos a seguir avanzando que más cositas nos llegan esta semana y bueno nos llega un regalo de 100 dólares así como de un mapa del tesoro totalmente gratuito simplemente por jugar de online desde el día de hoy hasta el próximo 11 de noviembre como siempre pues bueno recibiremos el plazo de 24 horas y como ya sabéis pues bueno estos mapas del tesoro lo podemos recoger tanto en la oficina de correo como en la caja fuerte de nuestro campamento más cositas que nos llegan pues bueno nos llega a una nueva colección semanal de madame nasa por supuesto pero en esta ocasión bueno no la vamos a tener el día de hoy ya que es lunes sino que bueno pues la vamos a poder empezar a coleccionar a partir del día de mañana y está compuesta por dos cartas del tarot que serían enlace de copas así como enlace de bastos así como una bebida extranjante que en este caso bueno pues la absenta el nombre de la colección bueno pues el nombre es colección de evidentes y nada pues ya sabéis pues el valor bueno nos puede indicar el valor de que vamos a adquirir por la venta de esta colección supongo que rondará entre los 65 y los 85 dólares y bueno ya sabéis que vamos a disponer de 7 días para poder hacernos con el mayor número de colecciones posible para así poder tener un dinerito curioso y nada si seguimos avanzando por aquí bueno pues nos llegan una serie de de gestos al catálogo de hueles como serían el de salud amables así como el del gesto del aplauso el voto negativo y el de quédate la boca este me parece bastante simpático y simplemente bueno pues nos va a servir para indicar a los miembros de nuestra cadilla de que deben actuar de forma sigilosa para no ser descubiertos en cuanto a estos gestos pues bueno por aquí nos van a hacer un regalo y es que el saludo amables bueno pues para todos aquellos que sean miembros del club hueles como ya sabéis bueno pues es algo que es totalmente gratuito y que hayan completado eso sí el nivel 50 pues van a recibir este gesto de forma totalmente gratuita eso sí lo vamos a recibir en el plazo de 36 horas y bueno pues nada la verdad que se agradece y chicos a saludar que la verdad que hay mucho por ahí que tanto chicos chicos como chicas que no les gusta saludar y la verdad que a veces pues bueno es que se agradece y nada vamos a seguir avanzando y que más cosillas tenemos por aquí bueno pues simplemente nos llega otro regalo para todos aquellos que somos miembros de prestation plus de forma que nos van a regalar 4 4 cartas del tarot como sería la sota de oro el caballo de oro la reina de oro y el rey de oro es que ya de verdad es que me falta salida y bueno como ya sabéis lo vamos a recibir en el plazo de 24 horas las podemos vender de forma individual pero como siempre os aconsejo que la menta y completando lo que sería la colección y ya finalmente para acabar pues bueno simplemente nos hacen una ampliación de la serie de enfrentamientos que nos presentamos la semana pasada de al filo de la noche y la verdad bueno igualmente se agradece ya que está bastante entretenida y el poder disponer de una semana más pues la verdad que está muy bien y nada amigos estas son todas las cosillas que nos llegan esta semana la verdad que no están nada mal y fuera parte de estas actualizaciones de contenido no sé si os habréis dado cuenta pero he subido una serie de cambios en lo que es respecto a la imagen del canal que espero que os guste y que me gustaría que me lo hicierais saber y nada amigos si os ha gustado este vídeo os agradecería que me diecéis un gran like así como que lo compartáis con vuestros amigos no olvidéis suscribiros, activar la campanita y nada amigos nos vemos pronto hasta la próxima hasta la próxima